¡Ay! ¡Ujú! ¡Ay, Dios! ¡Mire, muchachos! ¡Ya se armó la bronca! ¡Ve! ¡No hay problema! ¡Mirá vos! Lo que yo no entiendo es por qué le están pegando a ese muchacho que le tiró la piedra al árbitro ¡y ni le pegó! Pues por eso, Rosita. ¡Por no tener puntería!